No me has contado hija, como te ayudo con lo de la vida, por el trabajito que te dijo tu amiga. Ay mamá, viera que está bien fregado. Están pidiendo un montón de papeles en esa oficina y todavía no sé si me van a llamar y estoy preocupada por todos los casos de la U. Ni modo hija, pero hay que seguir intentando nuevas posibilidades. Sí mamá, tiene razón. Te cuento hija, hoy tuve que ir a fiar una botella de aceite. Es que la pensión de Chepe y la mía ya no nos alcanza para nada. Es que sí está difícil. Hoy, ha de ser Juan, dale vuelta a las tortillas. Hola hijo. Hola mamá. ¿Cómo te fue? Ah, más o menos, está algo calmado. Y lo peor de todo es que el taxi me anda fallando. ¿Y la comida? Sí, conmigo. Hola papá. Buenas hijos, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Todo bien. ¿Qué tal? Hay que llevar eso. Pues miren, yo sí estoy bien preocupada, porque ya van a ser dos meses y esos recibos no se han pagado. Y ese trabajo de la taxiada de Juan ya no nos alcanza. Antes, estos frijolitos eran más baratos. Hoy, con el dólar y el IVA, el gobierno ha encarecido todo. Al colmo que hemos llegado. Si es que la vez pasada que iba para el mercado, me tuve que bajar del bus rapidito, porque si no me asaltan, nos mata la delincuencia. Y ahora ellos con el costo de la vida. Sí mamá, pero menos mal que ya se van. Ha llegado el momento de cambiar este país. En esta casa hay cuatro votos seguros para el frente. El cambio es hoy. Vota FM LN